Acaba de terminar la presentación del libro huésped de Ivana Gorocito y lo interesante de esta historia, más allá de la presentación de la historia de Ivana con esta enfermedad que es el cáncer de mamas, hay un mensaje y hay algo en la historia de Ivana que llamó mucho la atención y es interesante poder dialogar con usted con respecto al mensaje que le podemos dejar a las mujeres que no se pueden estar viendo. Y es que la enfermedad de Ivana aparece antes de los 40, antes de los chequeos que muchos médicos empiezan a dejar de mensaje que es a partir de los 40 hacerse las mamografías. Bueno, ¿qué tal? La verdad una presentación espectacular, muy emotiva, que lleva muy profundo y la verdad en vivencia en primera persona de Ivana, muy conmovedor y la verdad hay que leer el libro el huésped para tener una noción de todos los pasos que va pasando un paciente oncológico cuando ingresa a un servicio de oncología y todos los pasos en cuanto desde el comienzo, de esperar al oncólogo, la información y después convivir todos los días con la enfermedad hasta su curación. Bueno, con respecto a la pregunta, nosotros estadísticamente ya está estudiado, hay un 20, un 30% de tumores que son hereditarios, por lo cual los factores de riesgo, uno ya los conoce, tener antecedentes cercanos, madre, tía, hermana, todos esos son factores que uno tiene que tener presente y en cuenta para hacer prevención. En cuanto a mamografía y ecografía a edades más tempranas, generalmente se está recomendando y bajando la edad para hacerse los estudios. Antes se recomendaba a los 40, cuando tenemos factores de riesgo directos como familiares, uno recomienda antes de los 30, incluso la edad ahora se estima que a los 26 años ya tendría que hacerse un control, una ecografía mínimo, digamos, como para tener un parámetro anual. Como la palabra tumor o cáncer, sabemos que es una palabra que implica muchas circunstancias, muchos factores de lo que son multiambientales, genéticos y otras asociaciones, espontáneos, esporádicos, es el 60% de tumores. Por lo cual, la ubicaríamos a Ivana en ese porcentaje de 60% de pacientes que son espontáneos, digamos, no tienen una causa predecible. Entonces, si bien uno aconseja la prevención a partir de los 40, en este tipo de pacientes, bueno, estos casos, digamos, esporádicos son casuales, por lo cual también el autoexamen de mama ayuda, las consultas ginecológicas también ayudan, digamos, para detectar por lo menos el paso incipiente de este tipo de patologías en esta edad etaria en la cual no tiene factores de riesgo. Entonces, es muy importante los controles ginecológicos y el autoexamen numario, ¿no? Y después hay otros factores de riesgo que también tienen que ver con el uso de anticonceptivos. Más de 10 años es un factor de riesgo que generalmente no se tiene presente, aunque, bueno, cada vez se mejoró mucho los tratamientos en cuanto a la cantidad de hormonas que usan los anticonceptivos. Pero lo importante acá es tener un buen control, un buen autoexamen y sobre todo prevención cuando tenemos antecedentes hereditarios cercanos, ¿no? Familiar y todo eso. ¿Cuál es el tip que toda mujer debe tener en cuenta siempre para este tipo de casos? Bueno, como te explicaba bien, primero el autocontrol, segundo, digamos, la consulta médica, siempre el parámetro importante en la mujer es el ginecólogo, que es a quien primero consulta y con el que tiene mejor manejo y mayor continuidad. Y lo más importante, digamos, en este tipo, en el caso de Ivana, bueno, ya sabemos que es esporádico, son otro tipo de factores que no son hereditarios. Y en el caso de que tengamos antecedentes hereditarios, fuerte control. Fuerte control. No solamente en tumores de mama, en tumores de colon, que son altamente, digamos, curables. Detectados en etapas tempranas son altamente curables. Por lo cual, si tenemos antecedentes hereditarios de estas patologías, la prevención entre todos. Hay que hacer estudios. En el caso de, digamos, los tumores de colon, también la edad se ha ido bajando. Y hay tumores a edad más temprana. Por muchos factores, desde los ambientales, tóxicos, los productos del campo, los pesticidas y todo eso, tiene mucha injerencia en los tumores. Y estamos viendo cada vez mayor cantidad de tumores, sobre todo de colon. Y, bueno, mama es algo que ya nosotros tenemos un control y un manejo bastante apropiado. Gracias. Gracias.